Flor y Canto presenta Personajes de la Biblia Hoy presentamos a Sara Hola, soy Sara. Soy la esposa de Abraham. Dios le pidió que dejara la tierra donde vivíamos y yo lo acompañé. Un día pasaron tres hombres cerca de nuestra tienda. Era Dios mismo. Abraham les pidió que se quedaran un momento y les ofreció agua para los pies y comida. Ellos aceptaron y mientras comían le preguntaron por mí a mi esposo y le dijeron que lo volverían a ver en un año y que para entonces yo tendría un hijo. Yo los escuchaba y desde la tienda me reí, pues tenía más de 90 años. Entonces le preguntaron a Abraham que por qué me reía si no había cosas difíciles para Dios. Yo tuve miedo y mentí diciéndoles que no me había reído pero nadie puede engañar a Dios. La promesa del Señor se cumplió y un año después tuvimos a Isaac, nuestro hijo. Viví 127 años y cuando morí, Abraham me enterró en una cueva del campo de Macpelá donde años más tarde lo enterraron a él también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!